Cuestionarios. Esta actividad permite diseñar y armar exámenes que puedan ser calificados automáticamente. O se puede dar retroalimentación a través de ellos, mostrando las respuestas de manera correcta. Para agregar un escenario, sigan los siguientes pasos. Primero, nos vamos a ubicar en el aula virtual, después de haber ingresado nuestro usuario y contraseña. Nos vamos al curso del cual queremos crear un cuestionario. En este caso, yo voy a agregar un cuestionario al curso Demo 1. Voy a ver acá las generalidades y las unidades de las cuales está hecha nuestro curso. Para poder agregar el cuestionario, necesito activar la edición. Esto lo vamos a hacer en el botón verde que está en la parte superior. Vamos a activar la edición. Y nos vamos a la unidad a la cual queremos agregar el cuestionario. En este caso, yo quiero agregar a la unidad número 1. Están las actividades que forman parte de nuestro curso en la primera unidad. Y nosotros vamos a ir a esta parte donde dice Añade una actividad o recurso nuevo. Entonces, hacemos clic sobre él. El aula virtual va a mostrar una serie de actividades o recursos que se pueden hacer. Pero el que nos interesa se llama cuestionario. Entonces, nos vamos a ir al cuestionario. Y lo vamos a agregar. Una vez agregado, el cuestionario nos va a preguntar algunos datos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el nombre que va a tener en este caso el cuestionario. Yo le voy a poner cuestionario, por ejemplo. Cuestionario, ejemplo. En la parte inferior, nos pide una descripción que va a tener el cuestionario. O sea, qué tema, cuántas preguntas. En nuestro caso, vamos a ir señor estudiante. Estudiante. Este es un cuestionario. Un cuestionario. Un cuestionario de X preguntas. Un cuestionario de X preguntas con un valor de 20 puntos. Tiempo estimado. Le vamos a poner un tiempo estimado. 30 minutos. Número de intentos. Es lo que vamos a mencionar luego. Número de intentos. 2. Esta descripción se va a mostrar al alumno. ¿Sí? Pero para eso necesito hacerle cheque en la parte inferior. Donde dice muestra la descripción en la página del curso. Eso lo conseguimos de esta manera. Nosotros tenemos que decirle cuándo se va a iniciar y cuándo va a finalizar el cuestionario. Esto se conoce como temporalización. Eso lo vamos a decir en la parte inferior. ¿Sí? Y vamos a decirle que el cuestionario, por ejemplo, se abra. Se abra a las 3 de la tarde de hoy día. De modo de eso le voy a poner 15 horas. 0, 0. ¿Sí? 0, 0. En la parte de acá. ¿De qué día? De hoy día. Y va a terminar. ¿Sí? Va a terminar. ¿Sí? A las 17. En este caso 16 horas. 16 horas. 0, 0 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir que el examen va a estar abierto. No va a ser una hora. Eso no significa eso. Lo que significa es que en ese lapso va a estar disponible el examen. ¿Sí? En el límite del tiempo le vamos a decir cuánto tiempo le va a llevar el examen. O cuánto tiempo va a estar para que pueda ser respondido. En nuestro caso le vamos a decir 30 minutos. En 30 minutos, ¿sí? Es el tiempo que se le va a dar al estudiante para que pueda solucionar el examen. Otra cosa que hay que saber es la parte de la calificación. ¿Sí? ¿Cuánta o cuál va a ser en este caso la nota que tiene que obtener el estudiante para poder aprobar? Yo le voy a decir que sea 14. ¿Y cuántos intentos puede tener? Intentos significa cuántas veces puede dar el examen en esos 30 minutos que estamos programando. Yo le voy a decir 2. El método de calificación significa cuál es la calificación que se le va a tomar en cuenta. En este caso podría ser, por ejemplo, promedio de calificaciones, el primer intento, el último intento. ¿Sí? Generalmente se toma la calificación más alta. Una vez que hemos configurado, miren, un pequeño repaso de lo que estamos haciendo. El nombre del cuestionario. La descripción. No se olviden ponerle un check donde dice muestra la descripción de la página en curso. Estamos diciendo cuándo se va a abrir el cuestionario. ¿Cuándo se va a cerrar? ¿Y qué tiempo tiene para, en este caso, dar el examen? ¿Sí? No se olviden poner habilitar cada vez que pongan el tiempo que quieren dar a vuestro cuestionario. ¿Sí? Luego en la calificación, estamos poniendo la calificación para aprobar. O sea, cuánto necesita sacar el alumno para aprobar. Y cuántos son los intentos permitidos. Sabiendo que le vamos a tomar como nota final su calificación más alta. ¿Entendido? ¿Sí? Dado esto, vamos a guardar todos los cambios. Vamos a guardar cambios y mostrar. Ya tenemos, en este caso, los datos principales de nuestro cuestionario. Pero, aparte del nombre y descripción, yo necesito las preguntas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo genero preguntas en un cuestionario? Para eso, ¿sí? Una vez que hemos finalizado la primera parte, nos vamos a ir donde dice, editar cuestionario. Editar cuestionario, nosotros le vamos a agregar las preguntas que necesitan nuestro cuestionario. ¿Sí? Hay que ver que la calificación máxima es 20. Podemos poner acá, check, para que reordine las preguntas al azar. De manera que un alumno X va a tener otro examen, en diferente orden, y otro alumno Y. ¿Sí? Y comenzamos a agregar las preguntas. ¿Sí? Para eso, vamos a utilizar este pequeño botón que dice agregar. ¿Sí? Y vamos a agregar pregunta por pregunta. Acá le vamos a decir una nueva pregunta. Me va a dar una serie de alternativas. De esta opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo. Nosotros vamos a tomar esta que dice opción múltiple. ¿Sí? Vamos a agregar. ¿Sí? Y el cuestionario nos va a preguntar lo siguiente. Primero, ¿cuál es el nombre de la pregunta? Generalmente acá vamos a poner el nombre de la pregunta. Yo le voy a poner acá pregunta, pregunta 1. Primero, pregunta 1. El enunciado de la pregunta va a significar, por ejemplo, le vamos a decir, ¿cuál es la capital del Perú? ¿Sí? Capital del Perú. Entonces, una vez dado el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, yo voy a decir cuáles son las alternativas. Para eso me voy a ir a la parte inferior. ¿Sí? Donde dice respuestas y voy a comenzar a lanzar cada una de ellas. Por ejemplo, ¿sí? Sabiendo que Lima es la capital del Perú, Lima, a la respuesta correcta yo le voy a poner el calificativo del 100%. Eso significa, por ejemplo, que esto, esta pregunta es la respuesta correcta. O sea, Lima toma el 100%. Las otras respuestas, las distractoras, ¿sí? Son a continuación. Por ejemplo, Cusco, ¿sí? Digamos, Arequipa, Arequipa, a ver, otra más, a ver, Trujillo. Trujillo. Y, pum. Sabiendo que en este caso, pues la respuesta correcta es Lima, ¿no? Pum, sí, pum. Y yo en total, de las preguntas que voy a hacer, voy a lanzar solamente dos. Como parte de enseñarles como es esto de acá. ¿Sí? Y la puntuación, por defecto, como hacen solamente dos preguntas, le voy a decir que sean 10 puntos en total. ¿Sí? 10 puntos en total. Voy a guardar, guardar la pregunta. Guardar cambio y le voy a poner. Y vamos a lanzar la segunda pregunta. Como ustedes ven, ya se ha visto la pregunta número uno. ¿Sí? Voy a lanzar la segunda pregunta. Para eso, vamos a poner Agregar. Otra vez le voy a decir que sea una nueva pregunta. ¿Sí? Tomaremos también de nuevo opción múltiple. Vamos a agregar la pregunta número dos. ¿Sí? Como saben, lo primero que debemos llenar siempre debe ser el nombre de la pregunta. Yo voy a poner acá, pregunta dos. Y acá, por ejemplo, un enunciado que me diga la suma, digamos. La suma de dos más dos, digamos. ¿Sí? Dos más dos es. ¿No es cierto? Como ejemplo. Dos más dos es. Y acá le vamos a poner que su puntuación por defecto es 10 puntos. Ya que tenemos dos preguntas. 10 puntos. La elección, la respuesta correcta. En la elección uno, no se olviden de poner la calificación, que en este caso sería el 100%. Significa esto que dos es la respuesta correcta. ¿Sí? La, para la elección número dos, le ponemos distractores. Tres, digamos. Tres. Elección tres, le vamos a poner cuatro. Elección número cuatro, acá le vamos a poner cinco. Cinco. Y acá, en la elección número cinco, le ponemos, por ejemplo, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna, digamos. Ninguna nada más. Ninguna. Y terminamos, ¿sí? Guardando los cambios. ¿Sí? Guardar los cambios. ¿Sí? Amigos, esta es la manera de generar cuestionarios en el aula virtual. Gracias.